El próximo 8 de noviembre se realizará en el Centro Social una brigada de salud para la población extranjera residente en el municipio. Consulta externa, higiene oral, entre otros servicios de salud, son los cuales podrán acceder las personas que acudan a esta jornada. Obviamente no tienen que estar con una afiliación al sistema de salud, por eso vamos a hacerla desde el programa de intervenciones colectivas, desde salud pública, no tiene ningún costo. Las actividades que realizaremos el 8 de noviembre se harán desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día y de 1 a 5 de la tarde en el Centro de Atención Social Antiguo Hospital. ¿Qué actividades vamos a realizar con ellos? Entonces vamos a hacer todo el tema de consulta médica para aquellas personas que lo requieran, regularización de gestantes, mirar qué gestantes están pendientes de algunas actividades porque sabemos que ellas no se están haciendo los exámenes, no están asistiendo a los controles porque les tocaría de manera particular. Entonces vamos a tratar de mirar en qué va su proceso y cómo las podemos realizar esa atención que requieren en el momento. Y vamos a realizar también el tema de salud oral para toda la población que venga. Recuerden pues que la salud oral está dirigida para todos los chicos de 2 a 17 años dos veces al año o mayores de 18. Entonces cada dos años según las rías. Aquí le vamos a hacer higiene oral a todas las personas que asistan. Y obviamente proceso de desparasitación a aquella población que no se haya desparasitado en la jornada que se hizo este año hace aproximadamente cuatro meses. La mayoría de servicios que se ofertarán en la brigada no requieren de inscripción previa, con excepción de la consulta con médico general. Porque sabemos que el médico pues atiende un número estipulado pues como de pacientes. Entonces sí es bueno que las personas que requieran de esta atención hagan una prescripción en la línea 320-688-7032 o se acerquen acá al centro social. Simplemente hacemos atención en salud, ¿cierto? Nosotros lo que hacemos es de pronto orientarlos en qué va su proceso. Pero nosotros no hacemos ninguna notificación a ningún ente de control pues como si están o no están de manera regular en el municipio o no. Pues la invitación es que aprovechen que sabemos que esta población está sujeta a muchas complicaciones, ¿cierto? Sobre todo en la atención, en el tema de salud. Entonces desde la administración municipal, específicamente desde la Secretaría de Salud, la S-Hospital San Juan de Dios, está realizando pues esta jornada que es dirigida para ellos y lo que buscamos es mejorar las condiciones de salud de esta población. Se recuerda que la brigada en salud dirigida a la población extranjera residente en Sonzón será lunes 8 de noviembre desde las 8 de la mañana en el Centro Social o Antiguo Hospital.